éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores de este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso ritual para limpiar tu cuerpo de toda energía negativa de toda envidia y para voltear brujerías hechicerías y todo tipo de males enviados o arrecostados sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual ingredientes de este poderoso ritual primero que nada tener un diente de ajo véanlo acá ok tener un limón el que ustedes puedan conseguir un velón de color morado o una vela de color morado un poquito de sal fina un cuchillo de metal un lapicero y por último un plato de vidrio preferiblemente que sea de color blanco estos serían los ingredientes de este poderoso ritual antes de comenzar con este procedimiento te agradecería mucho que compartieras este gran conocimiento en todas tus redes sociales dios padre universal y todos los santos te lo van a agradecer te lo van a multiplicar en mucha dicha y salud suerte y prosperidad para ti y para todos los tuyos vamos a comenzar van a agarrar el limón que ustedes tienen junto con su cuchillo de metal van a proceder a cortar el limón en forma de cruz vean ok luego van a agarrar el diente de ajo que ustedes tienen lo van a incrustar en todo el centro del limón así de esta manera luego pidiéndole a dios y a todos los santos a el santo de su preferencia junto con san miguel arcángel pidiéndole que los limpie que los destranque que los libere de toda mala energía brujería envidia y males de ojo se van a pasar este limón así tal cual por todo su cuerpo por la cabeza por las manos por la espalda y por los pies y van a colocar luego de haberse pasado este limón agarran su limón y lo colocarán en el plato en una esquina luego le van a aplicar un poquito de sal al limón para que corte toda esa energía negativa que haya recibido de su cuerpo ok luego van a proceder a agarrar su velón de color morado que ustedes tienen junto con su lapicero van a proceder a escribir en la acera de este velón de arriba hacia abajo su nombre completo tres veces para que cuando se voltee el velón ya que esto es un ritual de volteo y limpieza espiritual quede su nombre completo de abajo hacia arriba es decir que van a salir adelante van a prosperar van a triunfar a través de este volteo al ya haber escrito su nombre completo tres veces en la acera de este velón de arriba hacia abajo van a proceder a colocar este velón en todo el centro del plato de vidrio de color blanco cerca del limón van a proceder a encender este velón y van a recitar esta siguiente oración padre san silvestre te ruego te ruego me liberes decir tu nombre completo de todas las malas energías y malas influencias de todo trabajo material o espiritual que me hayan hecho me estén haciendo de todo lo malo que alguien desee para mí o para mi familia líbrame de enemigos visibles o invisibles al sagrado corazón invoco y le ofrezco y encomiendo estalo este velón morado que voy a voltear que voy a retornar para que espante las malas cosas negativas en el nombre de la santa cruz pido que en este día y en esta hora reine la paz la armonía la prosperidad para mí y para todos los míos en el nombre de los reyes del cielo jesús jose y maría que así como yo volteo este velón en este día y proceden con la mano izquierda a voltear el velón en el mismo sitio luego lo encenderán por la parte de abajo por la mecha que trae abajo el velón sean volteadas todas aquellas malas energías y malas influencias y toda clase de entidades negativas y perturbaciones que me estén perturbando amén y así sea yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración reces tres credos al ya haber rezado los credos dejarán que el velón trabaje y se consuma por completo los restos de este ritual lo que es todo el contenido que quedará dentro del plato con el limón y la sal y la cera de este velón consumido ya ustedes la van a recoger y la van a botar en una bolsa directamente a la basura y lavarán su plato blanco y lo guardarán para sus próximos rituales el día que les recomiendo hacer este ritual es un día domingo para que el comienzo de la semana siguiente ustedes estén liberados de toda energía negativa de toda perturbación y de todos los males espirituales y puedan entrar en la nueva semana llenos de claridad suerte y prosperidad este ritual es súper potente y efectivo se los recomiendo en la descripción de este vídeo les dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleva en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda notarlo con calma amiga o amigo que ve este vídeo si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olvide en suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo Vargas para mucho más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para mucho más vídeos adiós y